El primer input es el código Konami Exacto ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Fugo! Tenemos furro contra tortuga Es decir, furro contra furro Sí, pero uno es más furro porque... Claro, uno es más furro que otro Ah, ¿no es buton C? No parece No es buton C, vale No es buton C Es un furro contra el Bowser en Hall of War No, no es buton C Como se puede hacer uppers Venga Desencadenado Vale Pues has vio Oro Shield que le mete otro casi 15% de porcentaje A ver, Mifighter contra Bowser Un match bastante XD Porque Mifighter se tiene que acercar Bowser pone escudo y dice Api Y ya está, se lo quitan encima Y le echas disadvantage y a la vez como vuelve También es importante la combinación de especiales que tenga Porque dependiendo de eso va a poder tener opciones a distancia o no Pero al parecer se ha puesto la bola, el boloncho La petanca La petanca Que con ese fue Err Por cierto, a Fetil ya se ha llevado la primera stock de Krog Que por cierto Se lanza ya más, tío Ese calor de Sevilla 40 grados Agosto Que le acabo de meter 30% mínimo OSF en más A ese get up Pues se queda nivel en stock Un poquito de porcentaje de ventaja Incluso más ahora con ese Api Oro Shield otra vez Para Dizaru Pero Veamos que tal se va Manejando de Krog Vamos a ver Porque va a usar un personaje muy explosivo Que de dos interacciones está fuera Vamos, nos llevamos ni prácticamente dos minutos de combate Claro, claro, claro Y si le ha subido de 60 a 114 es nada Pero Claro, de Krog que si usa la plataforma correctamente Y le hace un par de combos Aprovechando que Bowser es bastante... Ojo, ese api Si, si Ahora mismo A ver Diría que la ventaja la tiene ahora mismo Lizaru Por el hecho de estar llevando Bowser Claro Que tiene mucha más facilidad para llevarse este último stock De cualquier cosa Es que Por mucho que de Krog le metas mucho porcentaje Haciendo combos flashy Eh Bowser pulsa un botón Y hace uga-buga Y te mata, ¿sabes? Es que con Bowser Como no le lleves una stock de ventaja No puedes quedarte tranquilo Porque es que A la mínima Incluso No hubiera sorprendido que ese vaker Hubiera matado ya Con lo bueno Bueno, bueno Vale, no mata Está bien, está bien Ha hecho buena día ahí también Eh Mucho cuidado de Krog Porque le caza el salto de ese borde Con ese pedazo de verde Bowser Le ha metido un garrazo Si Que era bueno Le ha descurrado un poco Le ha cascado la cara Ahí lo arrepentido lo vemos Como coge Y se agarra en el borde Y hace Cual gato Michi salvaje Cuando lo coge por la calle Ha hecho goalplay Ha hecho goalplay con el fugo Y ha salido arañado Eso nunca es buena idea Pero bueno No 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 Muy buena partida por parte de ambos Si Es un poco A ver Has llevado a un Bowser a last stock Claro Es un poco triste por parte de Krog El tema de Teneza es frustrante El Mira que le he metido combos Mira que lo he hecho perfecto En plan Le ha hecho unas strings muy buenas Entonces que Bowser dice No No sé Putazo Jaja soy heavy Pero Claro Que Bowser te lo iguala Te lo iguala muy fácil Igualmente Bowser será muy buen personaje Jaja Me encanta La cross cam La cross cam Ahí está Bueno ambos jugadores Pero Tienes que tener manos para controlar a Bowser Aunque sea un Si no evidentemente No quiero a entender que Bowser es un personaje fácil ni mucho menos Tampoco Bueno volvemos con Doraemon Contra 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 Godzilla Eh Bueno pues Buenos combos por parte de Lizaru 51% Venga dos conversiones Wow Venga Krog Se la devuelve Se la devuelve Se la devuelve Se la devuelve Es duro la verdad Cuando tienes que adivinar Suelta escudo Yo como jugador de KEN estoy sufriendo viendo a Bowser eh Pura Estoy pensando porque al final mi Mi forma de jugar sería un poco parecida ¿no? Acercarme Meterle un par de combos y tal Pero es que ver que te pega Dos guantazos Y te desgracia Bueno Ahora mismo está nivel igualmente Pero si Entiendo el punto Eh The cross también tiene No está jugando un shot Pero al final Eh El fugo es Personajes puñetazos Si Personajes puñetazos normalmente Bueno Ese downbeat Si Ha llegado a matar Ha quedado muy alto Ese downbeat que lo ha dejado con muchos dislikes Ha utilizado un nao nao Te vienes conmigo mi reign Uh Que buena Esa conversión Una pena Oh Madre mía Eh Pero 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 De croc Cuidado Pausers 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 200% Que por mucho que De croc Que está haciendo combo Que peligro tiene ese bicho ahora mismo Si, 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 si Estí pasando mal yo Fijate tú Estoy yo En la tercera dimensión comentando Y lo estoy pasando mal Si Ojo Ha lanzado doble neutral beat Wuuu! Buena Buena Autosave A ver si remonta, a ver si remonta Cuidado porque ahora mismo un side B Un up B de Auro Shield Que bueno ese agarre También ahora mismo Creo que siendo bastante más paciente Y jugando más seguro para que esto Se pueda remontar de alguna manera Eso no va a matar todavía por suerte Al siguiente ya mata Muy buena DI con ese también Air dodge pero no es suficiente Esa recovery Sirve mucho para matar pero te castiga mucho A la hora de volver al escenario Además también el lanzallamas Creo que también afecta un poquito a la distancia Ojo que buena Eso es el side B verdad Si esa es el side B Es que en los movimientos de los me Yo ya a veces no entiendo que es que bueno Intentando ahí hacer Lizaru que está buscando forma desesperada El grab ya ha metido con otra 4 A ver si colaba alguno Ha metido 4 grabs al aire Una B al suelo y ha dicho bueno Mucho cuidado Que buena No sabía que iba a matar Creo que ha sido mala DI por parte de Lizaru Pero es que creo que ni nadie se esperaba que fuera a enviar Para ese ángulo tan chungo Mucho cuidado Situación de cubrir el borde Creo que se escuda Creo que empieza a meter combos Pero Lizaru responde ese downer Mucho cuidado Porque quiero volver Casi se suicida No Lizaru que le agarra No mata porque buena DI Si los throw de bosses Es efectible que podría haber matao Pero ahora mismo cualquier cosa de bosses Prácticamente mataría No No El Baxter no se mata. Ha estado bien, ha estado en la partida. Esta se la ha atrasado más que la otra dirías. Un poquito sí, pero... A ver, es que estabas a ciento al... O sea, ya desde el principio, desde el último top de 11 ya estaba a un...